Les ha beneficiado mucho a los adultos mayores porque muchos no tienen a sus familiares cerca, entonces los acogen como si fueran hijos, como si fueran nietos. Con una colorida manta, don Fernando Rodríguez y sus compañeros del albergue del adulto mayor de Tiraces de Curridabad se unieron al pasacalles y a la fiesta, que celebró el 43 aniversario de trabajo comunal universitario y su aporte a las diferentes comunidades beneficiadas. Es una experiencia muy importante, formativa, tanto para los docentes como para los estudiantes, porque en este proceso aprendemos todos, aprenden los estudiantes, aprenden los docentes y aprendemos mutuamente de las comunidades y las comunidades de la universidad. El trabajo comunal universitario es una modalidad de acción social de la Universidad de Costa Rica. Uno de sus enfoques es el trabajo con grupos vulnerables para prevenir o solucionar problemas sociales. Kimberly Cordero, estudiante de farmacia, participó del pasacalles. Su vinculación con el TCU, prevención del consumo de drogas en estudiantes de secundaria, le permite trabajar con esta comunidad en riesgo. Bueno, en este TCU actualmente estamos enfocándonos más que todo en lo que es habilidades para la vida, empatía, autoconocimiento, autoliderazgo, precisamente en un enfoque dirigido a evitar el consumo o en dado caso si hay chicos que ya presentan consumo de drogas, entonces corregir de alguna manera o dar herramientas para que estos chicos salgan de esta situación. En la marcha participaron personas beneficiadas con los proyectos como don Fernando Rodríguez, habitante del albergue del adulto mayor de Tirrazas de Curridabad. En este lugar el TCU Explorarte contribuye potenciando las oportunidades de las personas adultas mayores. Desarrollamos agricultura, hacemos huertas, hacemos trabajos de milpas, eso nos da para hacer las fiestas del maíz, comidas de maíz y luego también bailes, bingos y todo lo que es talleres como dibujo, pintura y tejido. El TCU forma parte del plan de estudios de la UCR y se realiza por medio de proyectos planteados por las unidades académicas. En la actualidad se desarrollan alrededor de 160 proyectos en todo el país y se han aportado cerca de un millón de horas de servicio en las comunidades por parte de los estudiantes y profesores.